Ya estoy en vivo Hola Dice, estamos diciéndole a sus seguidores que has comenzado un video en vivo Hoy, hola Hoy vamos a hacer la clase de etiqueta Hoy, bueno, voy a intentar hacerlo como lo más bonito, lo más divertido, lo más fácil Hola, hola Marinés Hola Buenos días Domingo por la mañana ¡Pame! ¡Hola! Este, buenos días a todos y a todas Bella Pamela Hola Nela Ok Entonces, más o menos, voy a aprovechar estos minutitos antes de las ocho y media Para explicarles más o menos qué es lo que vamos a hacer Hola Gaby Hola Nati Hola a todo mundo Entonces, hoy les voy a enseñar qué es lo que uno tiene que ver cuando uno está en un supermercado O una tienda Con la etiqueta nutricional Vamos a ir como rápidamente, punto por punto En cuanto a los nutrientes que uno puede ver en la etiqueta Y después vamos a hacer unos ejemplos, dos ejemplos de cómo hacer el intercambio Y al final les voy a dejar una tarea Y tal vez después podamos hacer como un juego, una rifa o algo bien bonito con las personas que resuelvan bien la tarea Pero vamos a comenzar así Hola Hola a todos y a todas De verdad, buenos días Bueno, vamos a ver A mí, un rapidito que les explico A mí me encanta dar clases Yo daba clases en la universidad a futuros colegas en ese momento Y era lo más bonito, me gustaba mucho Entonces, me gusta mucho compartir Hola Julián, me gusta mucho compartir todas las cosas que yo sé con ustedes Las etiquetas que vamos a hacer, nada más para que sepan Son las que salen en mis historias Que puse hace poquito, hace unos minutos Publiqué etiquetas de tres productos Entonces, esas son las que vamos a usar de ejemplo Ojalá que ya tengan a mano y listo El documento que les enviamos a los que solicitaron A través de nuestra cuenta de Instagram de consultas de nutrición La tablita Esa tabla es la que vamos a usar para hacer el intercambio ¿Ok? Entonces ¡Hola Mari! Entonces, esa tablita es la que vamos a usar Muy bien Y vamos a comenzar cinco minutos antes Nos esperemos un momentito Mientras tanto podemos conversar unos minutos Mientras son las ocho y media Porque una clase que comience antes Mala gente Bueno, los productos que vamos a usar son estos Este, me gustan porque es como muy fácil de leer Al principio Es como buenos productos para practicar Traten de practicar mucho De verdad Porque esto es muy fácil No es física nuclear Pero sí toma práctica Entonces La tabla no O sea, lo que tenían que hacer O lo que tienen que hacer Hasta las Este Yo les puedo mandar la tabla ahora después Pero Era darle seguir a consultas nutrición Y poner un mensaje Y ahí Desde ahí hemos estado enviando la tablita Con información La idea es que puedan seguirnos también Desde la cuenta de la oficina Porque ahí todas publicamos ¡Hola Jonathan! ¿Qué tal? Ale Hola Ale Hola a todo el mundo Ok Entonces les decía que estos son productos Que vamos a usar hoy Para hacer el intercambio Si tienen parecidos en la casa Genial Si no La foto de la etiqueta Está ya en mi En mi cuenta En mis historias Las etiquetas Y también Una extra Que esa va a ser la de tarea Que es la de unos quesitos John Yo los amo también un montón Jonathan tiene el bebé más lindo A ver Hola Nati Hola a todo mundo Ok Este Espero que nos dé tiempo Para contestar preguntas Durante El final de la clase Sin embargo De verdad Voy a tratar de poder Sintetizar todo Y hacer todos los ejemplos Entonces Anoten todo Saquen un cuaderno Todavía no hemos comenzado Entonces vayan a agarrar un cuaderno O un speaker Otro teléfono para grabar No sé Este Pero ármense Para que puedan aprovechar bastante La clase de hoy Hola Mauricio Hola De verdad Muchas gracias Por despertarse Un domingo En la mañanita Y acompañarme A ver Ok Nos quedan tres minutos Para la clase Ok Entonces Yo espero de verdad Que cualquier duda Que tengan Nos la hagan llegar Yo contesto Relativamente rápido También nos pueden escribir A nuestra página De consultas Nutrición Ahí somos Todas contestando Entonces Es siempre más rápido Nati me dijo Que estuviera lista Con papel y lápiz Así es Sí Sí, sí, sí Porque Es una clase Entonces Es como estar en la un La transmisión Va a quedar grabada En Instagram Queda 24 horas Nada más Y después De esas 24 horas Vamos a subirlo Al YouTube Síganos Por favor El YouTube Es consultas Nutrición Ahí es donde hemos estado Comenzando a subir Los Los Limes Para que los puedan Tener siempre A disposición Hola Tan tan Ya va a comenzar La clase Con Teacher Mela ¿Qué más Les quería comentar? Ok Les estaba diciendo Que por favor Les saquen mucho el jugo Que si tienen alguna duda Que Este Probablemente Yo no las voy a poder Estar leyendo Durante la clase Para poder Estar en el momentum Entonces Si tienen dudas Pueden hacerlas Más hacia el final O anotarlas Y después No las No las hacen llegar Hola a todo mundo Ya somos 70 Personas Tengo yo aquí Muy bien ¿Qué clase más cargada? Nunca he tenido Tantos estudiantes Al mismo tiempo Hola ¿Viene ahí? Muy bien Ah bueno Les estaba contando Yo daba clases En la U Por mucho tiempo Me encantaba Era de lo más bonito Yo no voy a satanizar Ningún alimento Ahora que veo Esos emoticones Yo no voy a satanizar Ningún alimento Lo que quiero hacer Hoy Es empoderarlas Y empoderarlos Con lo que yo sé De nutrición Tampoco creo Que tengo la verdad Absoluta Nada más Quiero compartir Lo que sé con ustedes Para que puedan utilizarlo Como yo Como que tengan Otra herramienta más Y eso es todo En realidad Uno elige al final Qué se quiere comer Y qué no Pero mejor Ya con conciencia Con conocimiento Entonces pues básicamente Para eso Es la clase ¿Las tablas Son las que están En tus historias? No La tabla Había que solicitarla Desde nuestra cuenta De consultas nutrición Después de darle follow Esa era la única cosa Que había que hacer Y de ahí estamos Mandando la tablita De información Lo que sale En mis historias Son las etiquetas De estos Que los vamos a usar Hoy para la clase También Que son como Las del ejemplo Etiqueta de yogurts Ok Eso lo vamos a hacer No creo que alcance A hacer eso hoy La verdad Elegí dos etiquetas Vamos a ver Qué nos da tiempo De hacer Pero la idea Es que ustedes Agarren la información Para que ustedes Lo puedan hacer En la casa Ok Y comienzo ya Ok Lápiz Papel Lapicero Y todo Listo Vamos a comenzar Este Si tienen Una de las etiquetas Voy a comenzar Con esta Les voy a explicar Qué es lo que viene En la etiqueta Y por qué Es tan importante Uno puede Aquí Compartir Esto Ok Ahí está Entonces Vean Esto es lo que uno Tiene que fijarse Siempre siempre En la etiqueta Cuando yo me voy a fijar En una etiqueta nutricional Lo que tengo que ver Es primero Primero que nada Porciones por envase Y el tamaño de la porción Ahí dice Una galleta Ese es el tamaño De la porción Y dice Servings per container O sea Raciones por envase Y dice La cantidad de galletas Que hay Que aquí no veo bien A ver Son seis Entonces Eso quiere decir Que si yo me como La caja completa Ya me comí Seis De lo que viene En esta etiqueta ¿Por qué? Porque El tamaño Que la empresa Escogió Como tamaño De porción De eso Es de lo que va a hablar La etiqueta nutricional La etiqueta nutricional No va a hablar De toda la caja entera En este caso Está hablando Exclusivamente De una galleta ¿Ok? Entonces ya definí Tamaño de la porción Es lo más importante Lo primero Que me tengo que fijar Y porciones por envase Segundo Voy a fijarme En los ingredientes Es muy importante Fijarnos en los ingredientes Porque en el 95% De las etiquetas Y digo 95% Porque el otro día Hablé con un abogado Y me dijo Que no siempre Entonces bueno Yo nunca he visto Ninguna etiqueta Este Ordenada diferente Pero Según el códex alimentario Inclusive Las etiquetas Y sus ingredientes Tienen que venir En orden descendente Según su contenido Es decir El primer ingrediente Es lo que más tiene El segundo ingrediente Es el segundo en contenido Y así sucesivamente Entonces Los ingredientes En la etiqueta Me van a decir a mí Como cuánto hay Más o menos De cada producto O cada cosita que hay Y además Si yo quiero O no quiero Ese ingrediente En mi cuerpo Por ejemplo Si yo estoy Evitando el azúcar Yo puedo leer los ingredientes Y decir Vamos a ver Este tiene Harina de tribo enriquecida Como ahí Este Lo van a ver ahorita Harina de tribo enriquecida Grasa no vegetal Hidrogenada Avena integral En hojuelas Y entonces Ahí uno puede ver Cómo los ingredientes Van apareciendo Según su contenido Y decreciendo Luego Si yo encuentro aquí Que esto tiene azúcar Yo digo Ay no No puedo comerlo Porque estoy en el reto Digamos O algo así Pero lo importante Es poder identificar La otra cosa Muy muy importante Los ingredientes Es que en realidad Los ingredientes Me van a dar a mí Un tip De qué es lo que yo Tengo que hacer A la hora de intercambiar Si quiero hacer intercambios Que es lo que vamos a hacer ahorita Entonces Por ejemplo Si un alimento El primer ingrediente Como estamos viendo ahí En la pantallita Dice harina de tribo enriquecida Va a intercambiar por harina Obviamente No va a intercambiar por fruta Entonces Es importantísimo Leer como consumidores Los ingredientes Es la única forma Que tenemos De poder identificar Si verdaderamente Queremos o no queremos Ese producto En nuestro cuerpo ¿Ok? Ahora Con respecto A la tablita nutricional Una vez que ya hemos visto Los ingredientes Y decimos Ok Está bien Me lo voy a comer No tiene nada Que me asuste No tiene nada venenoso No tiene nada raro ¿Por qué ¿Por qué es que ponen Esta información En la etiqueta? Es para que uno Como consumidor Como digo Se empodere Entonces Por ejemplo Lo que yo voy a comenzar A ver es En la etiqueta normal Tradicionalmente Si yo no voy a hacer intercambios Voy a ver que dice Grasa total Y ahí dice 4.5 gramos De grasa total ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que una galleta Aporta 4 gramos Y medio A la par Si ustedes se fijan Dice 8% De grasa 8% Del requerimiento Dietético diario Eso lo que quiere decir Es que De las calorías Que una persona Que consume una dieta De 2.000 calorías Debería de consumir 8% Desde la grasa Ya está cubierta ¿Ok? Eso es solamente Si mi alimentación Es de una dieta De 2.000 calorías Si yo no estoy comiendo 2.000 calorías Este porcentaje No aplica Para mi Porcentaje O para mi Ingesta calórica Entonces Cuando yo Voy a revisar Una etiqueta Una cosa muy importante Es entender Si voy a hacer un intercambio Que es lo que vamos a hacer Como unos 20 minutos Para eso voy a utilizar Los gramos Si yo No tengo porciones Si yo nada más Quiero fijarme en la etiqueta Y revisar Si está alto O está bajo Yo puedo saber Si un producto Es alto Mediano O bajo Según este porcentaje Por ejemplo Si este Es por debajo De 5% Se puede considerar Como bajo Contenido En este caso De grasa Si es de 5 a 20% Mediano Contenido En este caso De grasa Y si es por encima Del 20% Entonces ya es alto Entonces vamos a hacer Un ejemplo Si yo me como Esta galleta Esta galleta Dice que cubre Un 8% De mis recomendaciones De grasa El 8% Sería De 5 a 20 Es mediano Si yo me como 2 galletas Ya es 16% Todavía es mediano Ahora si yo me como 3 galletas Ya sería alto Entonces ya estaría yo Con una ingesta Alta de grasa Así es como una persona Puede utilizar Esta tablita Nutricional Si no trabaja Con porciones O si no va a hacer Los intercambios ¿De acuerdo? Como pueden ver El porcentaje es Muy diferente Con relación A lo que uno Normalmente maneja En la consulta Por ejemplo Que es a que equivale La galleta Y la galleta Que vale a tantas harinas Y tantas grasas ¿Ven? Entonces para que no se confundan Una cosa es el uso Del porcentaje Y otra cosa es el uso Del gramaje O los gramos En la etiqueta ¿De acuerdo? Ahora con respecto A la etiqueta Cuando estamos leyendo Las grasas Es importante identificar Cuáles son Y siempre debería de decir Grasas saturadas Y grasas trans Uno tiene que tratar De consumir La menor cantidad De grasas saturadas En especial Si son industrializadas O de paquete Porque se han vinculado A muchas enfermedades Pues crónicas Desde infartos Hasta problemas De dislipidemia Trilicerios Y colesterol alto Entonces se recomienda En general Pues tener una ingesta Baja De estas grasas saturadas Y en especial Las que se recomienda Tener una ingesta De cero Son las que dicen Trans Muchos productos Ahora Están buscando Tener Sus ventas Con productos No trans Porque lo que pasa Es que la grasa trans Es una grasa Que no es tan natural En el medio ambiente Y entonces El cuerpo Cuando la absorbe Puede tener Muchísimas mayores Consecuencias físicas Entonces traten De que siempre Que busquen un producto Con grasa No tengan ningún número O sea que diga Cero Como viene ahí Cero grasa trans Eso es lo que uno Está buscando Grasa saturada Pues no se recomienda Muchísimo De hecho vean Que un gramo y medio Ya aportaría 7.5% De la grasa saturada Recomendada al día Entonces hay que limitar La ingesta de grasa saturada Y eliminar En la medida de lo posible La ingesta de grasas trans El colesterol Pues es un tema Un poco delicado De 200 a 600 miligramos Este De colesterol Debería consumir una persona Dependiendo de De sus requerimientos De su peso De su estatura Sin embargo Pues la idea Es consumirlo De origen Un poco más real Acá me refiero Con real No tan procesado Porque por ejemplo Cuando una persona Come carne Ya está consumiendo Colesterol Que está dentro De esa carne Entonces Suplementarlo Con productos Mejor no Entonces traten De buscar alimentos Que no tengan Colesterol alto Ni nada así Seguimos en la etiqueta Con el sodio El sodio En realidad El ser humano Necesita sodio Porque es muy importante Para la contracción muscular Para la conducción Energética Entonces Es importante Para que nos mantengamos Bien hidratados E hidratadas Pero en realidad Casi que no hay que Suplementarlo La mayoría de los alimentos Ya contienen sodio Por ejemplo Cuando uno come arroz Frijoles Papa Ya tiene algo de sodio Entonces en realidad Un adulto promedio Lo máximo de sodio Que debería consumir al día Son 2.400 miligramos Aproximadamente Dependiendo Verá si está sano O sana Y así Eso es como Una cucharadita de sal al día Y eso es todo Entonces Cuando uno comienza A meter sodio En otros productos En realidad Termina suplementando Y eso podría ser Bastante peligroso De hecho en este momento La Organización Panamericana De la Salud Tiene una campaña Para reducir La ingesta de sodio Porque se ha vinculado Mucho a enfermedades Cardiovasculares Entonces Es importante Revisar la cantidad De sodio Yo les recomiendo Que traten de buscar Productos que tengan Menos de 100 miligramos De sodio Por porción Después pasamos A los carbohidratos Totales Y pongan mucha atención En esto Porque esto va a ser Muy importante Para ahorita Que vamos a hacer Lo de los intercambios Ok Carbohidratos totales Ahí va a ser mención De absolutamente Todos los azúcares Que hay en el producto De acuerdo Azúcares siendo fibra Siendo azúcares Disponibles No disponibles Azúcar de caña Azúcar de la fruta Cualquier azúcar Carbohidratos Finalmente es azúcar Entonces Este Siempre abajo De donde dice Carbohidratos Como pueden ustedes Ver ahí en la etiqueta Dice fibra dietética Digamos En este caso En esta etiqueta De esos 15 gramos De carbohidratos Que ustedes ven ahí 3 gramos Son de fibra Esa dietética La fibra soluble Esa sí se puede absorber Entonces Esa sí cuenta Y siempre vienen Los azúcares Idealmente deberían De venir los alcoholes Que esta etiqueta Sí los tiene Por eso es tan bonita Porque especifica Bastante bien Entonces Todos esos Que están ahí Son parte De los carbohidratos Esto va a servir Más adelante Para poder saber Si verdaderamente Uno tiene que intercambiar Y meter un azúcar O así Pero de momento Es importante Que ustedes sepan Que de ahí Por ejemplo Esos 3 gramos De fibra dietética No se absorben Eso quiere decir Que pasan directo Son los que nos ayudan Ahí a la digestión Son los que nos ayudan A bajar los triglicéridos Y el colesterol Y es lo que más Estamos buscando Cuando yo voy a comprar Una galleta Cuando yo voy a comprar Un cereal Cuando yo voy a comprar Pasta Cuando yo voy a comprar Cualquier cosa Con una cantidad Significativa O sea alta De carbohidratos Busquen los altos En fibra El hecho de que sea Alto en fibra No quiere decir Que puedo comer más O el doble O el triple Generalmente Eso mantiene El nivel de calorías O sea no varía Si tiene más O menos fibra Sin embargo Si hace que el cuerpo Absorba mejor el azúcar Cuando un alimento Es alto en fibra El azúcar Entra lentamente Al torrente sanguíneo Eso quiere decir Que puede ser De bajo O de mediano Índice glicémico Y eso me va a ayudar A cómo funciona Mi páncreas A cómo funciona El hígado Eso me va a ayudar A mí A inclusive A quemar La grasita abdominal Digamos Manteniendo Una buena insulinemia Entonces Busquen alimentos Que sean altos En fibra Por ejemplo Siempre me preguntan Con los cereales De chiquitos ¿Qué es lo que yo recomiendo? Mínimo 5 gramos De fibra Mínimo 5 gramos De fibra Puede ser que tal vez Sepa un poquito Acartonado Pero mínimo 5 gramos De fibra ¿Ok? Después de haber visto Esto de los carbohidratos Tenemos las proteínas Los gramos de proteínas Son muy importantes Para el ser humano O sea la proteína Las personas Que son omnívoras O sea que comen Todos los animalitos Y todo La tienen muy fácil En cuanto a la obtención De proteína Las personas Que son vegetarianas Obtienen casi siempre O veganas Obtienen casi siempre Su proteína De origen vegetal Del arroz Los frijoles Los garbanzos Las lentejas Por eso es que Siempre vamos a encontrar Por ejemplo Una galleta Que como viene de harina Tiene algo de proteína La proteína Nos genera saciedad Y es importantísima Para nuestro código genético Para la recuperación De nuestro tejido Para todo Entonces buscar alimentos Sin proteína Tampoco es la meta La meta es buscar alimentos De calidad Entonces Después de la rayita negra Ustedes ven ahí Que dice Vitamina Muchas veces va a venir Con algunas vitaminas No con todas Y micronutrientes Como minerales Y así Entonces Ahí también va a venir Cuanto es la cantidad Que se recomienda Hay algunas recomendaciones En cuanto a vitaminas Y minerales Hay otras que no Pero en realidad Para efectos prácticos Como consumidores Yo creo que lo primero Que uno tiene que hacer Es fijarse En los macronutrientes Que son estos Que acabamos de ver ahora En los ingredientes Que es lo que vimos atrás En el tamaño De la porción Y ya a partir de ahí Podemos comenzar A hacer un análisis Si de verdad Vale la pena Este Pues comprarlo ¿Verdad? Y después Hacerle el intercambio Ok Este Eso es con respecto A esto Con respecto A por ejemplo Como uno usa La etiqueta En el supermercado Por eso es importante Revisar el tamaño De la porción Cuando ustedes Van al supermercado Y les presentan Varios productos Tienen que fijarse Que el tamaño De la porción Es el mismo A la hora de comparar ¿Verdad? O que sea parecido Para que vaya En igualdad De condiciones Ahora Viene tarde Dice por ahí Ahora Eso es como el brief O el inicio De cómo leer Una etiqueta nutricional Recuerden En la etiqueta nutricional Las empresas No pueden mentir No van a engañar Es muchísimo más El problema Si mienten Verdaderamente Lo que muchas empresas Pueden hacer Es poner la información Que a ellos O a ellas Les conviene Creo yo Presentar Es como cuando Una muchacha Se arregla Entonces digamos Que va Y se pone Y se hace la trencita Como yo Y se pone El lápiz labial O sea Se presenta bonita ¿Verdad? Entonces así es como Las empresas Van a presentar Su alimento Como algo bonito Nunca van a poner Nuevo Con más grasa trans Eso no lo van a poner Entonces tengan cuidado Con la publicidad Porque muchas veces La publicidad Está para dirigir A uno Hacia lo que ellos Quieren ver Y ustedes como Consumidores Tienen que revisar Lo que ustedes Quieren ver No lo que ellos Quieren que ustedes Vean Entonces Pues nada más Sepan Eso sí Como consumidores Empoderados Y empoderadas Que por ejemplo Por lo menos En Costa Rica Una empresa Que tenga un producto De alimentos Que diga Cualquier cualidad Nutricional Tiene por ley Que tener la etiqueta Nutricional Tiene que ¿A qué me refiero Con una cualidad Nutricional? Una cualidad Nutricional Es bajo en sodio Alto en fibra Por ejemplo Esta Dice Fuente de fibra 100 calorías Prebióticos Cero grasas Trans Cualquiera Bajo en sodio Cualquiera de esos Es un enunciado O una característica Nutricional Eso quiere decir Que por ley En el ministerio De salud A la hora De registrar El producto Tienen que Incluir la etiqueta Nutricional Y la etiqueta Nutricional Tiene que estar Bien hecha Tiene que tener Todo esto Que estábamos Viendo Si no la tiene Ustedes pueden Llamar a la empresa Si les gusta mucho El producto Y decirles Hey Miras que El producto Le falta Información O si no Pues denunciar Directamente Con el El ministerio De salud Mejor Conversen La gente Se entiende Bien conversando Normalmente Ok Eso es Con respecto A como ver Una etiqueta Nutricional Como comparar Más o menos Los productos Y les voy a dar 8 y 46 Vamos super bien De tiempo Este Les voy a dar 5 minutos Que me hagan Preguntas De este tema Para pasar A El intercambio Así les da chance También Si necesitan Loggearse Y pedir Bueno Loggearse Off Y pedir La tablita O si necesitan Tomar más pantallazos Tienen 5 minutos Y la clase Vuelve Bueno Ya quedan 4 minutos Y la clase vuelve Entonces Estoy abierta Para preguntas Si tienen alguna duda Con respecto A lo que acabamos De ver A Como comparar Este Las etiquetas A Los ingredientes Al tamaño De la porción No Wow Que bien que explico Ok Vamos a ver Este Es importante Si ustedes no entienden Algún ingrediente ¿Dónde encuentro Los parámetros? Bueno Es decir Si no entienden Algún ingrediente Googleenlo Que ese es un recurso Que tenemos Vamos a ver Las preguntas ¿Dónde encuentro Los parámetros Para saber Si un producto Es alto o bajo En uno de los ingredientes? Ok Yo les estaba contando Que cuando es Por debajo De 5% Es bajo Considerado bajo Cuando es de 5 a 20 Es mediano Y cuando es por encima De 20 Es alto Necesito las imágenes Para estas fotos Que estamos usando Estas Digamos Aquí Estas Están en mi En mis historias De Instagram Que son las que vamos a usar Ahorita Para hacer el intercambio En cuanto a los gramos De azúcar ¿Cuánto es lo recomendado? Ah Esto lo vamos a ver ahorita No coma ansias Hola Ivo ¿Cuál es la fibra Que se descuenta Del total de carbos? La dietética La soluble Es que si se absorbe Entonces Este La dietética Es la que Le ayuda a uno Con la defecación Triglicéridos Colesterol Con la saciedad Con todo eso Y Que uno la Le empuja a la popo Súper claro Ok Excelente Ingredientes malos 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 Hoy no vamos a hablar De ingredientes malos Malos Porque no quiero Satanizar ninguno Lo que quiero es que aprendan Muy bien Sobre las etiquetas Por eso les estaba comentando Que si hay un ingrediente Que ustedes no conocen Que lo googlen Porque a veces uno dice Ajá Condenillo Entonces Otro día podemos hacer un live De puros ingredientes Para poder tenerles Como un documento Bonito y todo Ahí suave La fibra Que se cuenta La que se descuenta Digamos en este caso Esos 15 gramos La fibra dietética Es la que yo le rebajo Entonces quedarían 12 gramos De carbohidratos Pero eso no se hagan bolas Porque ahorita Lo vamos a trabajar En la En la práctica Mela Así con sodio La recomendación Para azúcar Es que la recomendación Para azúcar Es diferente Porque para azúcar Es esta que está ahí En el O sea azúcar Son carbohidratos ¿Ves? Es que ese es el tema Sugar alcohols Si azúcar es De alcohol Eso es también Eso es un poco polémico Porque aunque no se metabolizan Hay algunas personas Que se han reaccionado Desde el cortisol Entonces No me quedó claro El tamaño De la porción Ok El tamaño De la porción Eso es Lo que viene Ahí en la etiqueta Ahí donde dice En esa etiqueta Dice Serving size Cantidad de porción Y dice One cookie O sea una galleta Y eso es el tamaño De la porción El tamaño De la porción Es el tamaño Que ha elegido La empresa Para poder hacer La etiqueta nutricional Es decir Esta etiqueta nutricional Habla de una galleta Porque ese es el tamaño De la porción Por ejemplo Este helado La etiqueta nutricional Habla sobre una paleta Por ejemplo Los cereales A veces hablan De media taza Tres cuartos de taza Por eso es tan importante Revisar el tamaño De la porción Mela En el caso De productos No etiquetados Como en restaurantes ¿Cómo calculamos Las grasas Para los que tenemos Un plan Con cantidad de grasas? Ah eso es mejor Preguntarle a la nutricionista Porque lo que pasa Es que digamos En restaurantes Comerciales O bueno Ya son como comerciales En restaurantes Como de cadenas grandes Gringas digamos Es más fácil Es más fácil Porque ellos Por ley Tienen que tener Toda la información nutricional Entonces uno la puede Descargar en línea Y uno puede hacer Los intercambios Desde ahí Sin embargo Restaurantes Que se yo De sodas Aquí en Costa Rica Y así Es más complicado Ahí lo mejor Es preguntarle A la nutricionista Este ¿Cuáles son los restaurantes Que a uno le gusta ir? Digamos Yo le pregunto A mis pacientes ¿A cuáles lugares Les gusta ir? Y montamos Los intercambios De ahí Yo les digo Mándeme la foto Y así Porque eso es más complicado Ahí dice 15 gramos de carbohidratos Que es equivalente A 5 gramos A 5% del total ¿Cuántos gramos Ocupa uno de harina? Eso que era No Jonathan No, no, no No se haga bolas Esos porcentajes Por eso les decía Esos porcentajes Son para una persona Que está siguiendo Una dieta O un plan de alimentación De 2000 calorías O de 2500 Dependiendo de la etiqueta Que hayan hecho Pero Digamos Para efectos de intercambios Para la gente Que trabaja con porciones Porciones de harina Porciones de carne Porciones de grasa Esos porcentajes Son totalmente inútiles Ok No sirven para nada Todos mis pacientes Que están con porciones Y todos los pacientes De colegas Que están con porciones Eso del porcentaje No es aplicable Lo que uno utiliza Es lo que les voy a enseñar ahorita Que es esa herramienta Para hacer el intercambio El porcentaje Sirve para la gente Que no tiene porciones Digamos Para alguien Que no está con nutri O que está con alimentación Intuitiva Entonces como Para que se guía un poquito Es decir Alimento es alto en carbos Bajo en carbos Es como una pinceladita Como les dije anteriormente A mi me gusta Que sea mínimo 5 gramos De fibra Mínimo 5 Porque la verdad Es que nosotros No consumimos suficiente fibra La comida está muy procesada Muy refinada Entonces yo si prefiero Que Uy creo que me pasé 3 minutos De la clase Cuáles son ingredientes Que no deben Lo de los ingredientes Creo que vamos a hacer Un live Otro día Para no satanizar Y porque si no No termino Y para tenerles Un documento bien lindo Como digo Los otros Los otros gramos De carbohidratos Que no vienen ahí Pues en realidad Si vienen Son los azúcares normales Lo que pasa Es que existen Muchos muchos tipos De azúcar Entonces ellos ponen Tenemos tantos azúcares De todos estos azúcares Para que usted sepa Tanto es fibra Tanto fue de alcohol Y tanto fue de azúcar Para que uno pueda hacer El intercambio Que es lo que vamos a hacer ahora Pero en realidad Viene todo completo Ok Ya no me da tiempo Bueno voy a ver Si al final de la clase Puedo explicar Porque más bien Me pasé hablando Más de la cuenta Ok voy a seguir Entonces espero Que estén todos Y todas listos Vamos a hablar Ahora de cómo hacer El intercambio Nutricional Mientras yo me sirvo un té Entonces vean Para hacer el intercambio Nutricional Necesito que todos Y todas Abran El documento Que les mandamos Desde nuestra cuenta De Instagram De la oficina La hojita Que dice Vamos a ver Si puedo encontrar Aquí una mini mini A ver La tablita De la información Con las reglas Para poder hacer El intercambio A ver Aquí está Esta Ok Entonces Esa es la tablita Que les envié Yo sé que así está El requete chiquitita Pero bueno Los que se la tienen A mano Genial Esa tablita Vale plata Con esa tablita Con esa tablita Ok La tablita La idea era Que nos dieran Seguir A consultas Nutrición Y solicitar Por mensaje La tablita Nutricional O sea La clase Obviamente No tiene ningún costo Y nada tiene un costo Lo único era Hacer esos Dos pasos Seguir Consultas Nutrición Y pedir Por mensaje La tabla Ok Entonces Ahí En esa tablita Son cuatro pasos Esos cuatro pasos Que están en amarillo Es lo que uno hace Siempre Que uno va a revisar A qué equivale Una etiqueta Entonces Paso número uno Ya lo vimos antes Revisar el tamaño De porción Y porciones por envase Ok Eso quiere decir Que yo Voy a revisar En la etiqueta ¿Cuál es el tamaño? Ah Ok Y porciones por envase Oh De acuerdo Entonces Ese es el primer paso Tamaño de porción Y porciones por envase Segundo paso Leer los ingredientes Como les dije antes Los ingredientes Van a aparecer En orden descendente Según su contenido Es decir El primer ingrediente Generalmente Es lo que más contiene El producto El segundo ingrediente Es el segundo en contenido El tercero Es el tercero en contenido Y así sucesivamente Casi siempre Van a encontrar Los aditivos Más pequeñitos Antihumectantes Antia pelmazante Antipreservantes Lo más pequeñito Al puro final Mi consejo es Revisen absolutamente Todos los ingredientes Para que estén seguras Y seguros De que eso es Lo que quieren meter En su cuerpo Y una vez Que han decidido Que si es lo que quieren Meter en su cuerpo Entonces ya pueden Continuar Con lo del intercambio Es importante Ver los ingredientes Cuando uno va a hacer El intercambio Porque cuando yo voy A hacer el intercambio Veo el primer ingrediente Y yo digo Ah, por ejemplo Ahorita que vamos a hacer El del helado El primer ingrediente Yo digo Agua Voy a intercambiarlo Por agua Pues no Porque el agua es libre Segundo ingrediente Guanábana Fruta Entonces aunque es un helado Yo puedo decir Bueno Tal vez intercambia Por fruta Entonces es importante Ver los ingredientes Porque nos van a dar Una pista De cuál va a ser Este El intercambio Y posiblemente Cuál va a ser La equivalencia ¿Ok? Entonces Paso número uno Revisar el tamaño De porción Y porciones por envase Paso número dos Revisar la lista De ingredientes Los ingredientes Van en orden Descendente Según su contenido Y el paso número tres Y paso número cuatro Esos son ya como Ejecutando El intercambio Entonces yo voy a tomar De esa tablita Que vimos antes Los gramos De macronutrientes Gramos de carbohidratos Gramos de proteína Y gramos de grasa ¿Ok? Y los voy a comparar Contra En el paso cuatro Contra esa tablita Que está ahí Que ustedes tienen Que les enviamos Desde la oficina Entonces Por ejemplo Ahora sí me voy a devolver Ojalá que todos tengan La tablita a mano Porque yo obviamente Me la sé de memoria Pero necesito que ustedes La vean para hacer Este ejemplo Ok Esta es la galleta ¿De acuerdo? Entonces Sí, sí, claro Pueden pedir la hojita Después Lo que pasa es que La idea era que tuvieran La tablita ya Para poder hacer Los ejercicios Ahora Ok Entonces vamos a ver En esa galleta Vamos a ir paso Por paso Paso número uno Según la tablita Tamaño de la porción ¿Qué dice ahí? Una galleta Porciones por envase Seis galletas Quiere decir Que en la caja Hay seis Porciones de estas O sea que si yo me como La caja entera Es esto multiplicado Por seis Ok Segundo paso Ingredientes Entonces yo me voy A los ingredientes De la galleta Y yo digo Harina de trigo enriquecida Grasa vegetal No hidrogenada Avena integral En hojuelas Harina de trigo enriquecida Sorbitol Que eso es un tipo De alcohol Que es un edulcorante Cacao alcalinizado Inolina Oligrofructosa Que eso es parte De la fibra Que viene ahí reportada Polidextrosa Que eso es un azúcar Gluten de trigo Suero de leche Bicarbonato de sodio Y amonio Que son leudantes Y entonces ya ahí Se comienzan a hacer Más poquititos O más chiquititos Los ingredientes Sal Todavía menos Lecitina de soya Como emulsificante Vainilla Y stevia Entonces Ya yo vi los ingredientes Los primeros cinco Son generalmente Los que uno Más atención Le tiene que poner A la hora De hacer el intercambio Y el tercer Y cuarto paso Vienen aquí Entonces Yo voy a Ojalá que tengan La tablita a mano De verdad Para que puedan ir comparando Vean lo que les voy a decir Esta galleta Dice que tiene 15 gramos De carbohidratos Totales Y si ustedes Se fijan en la tablita En la tablita Lo que viene Es la composición química De cada uno De los grupos De alimentos Que hay ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo Si ustedes siguen En la fila Que dice harina En harina dice 15 gramos de carbohidratos 3 gramos de proteína 1 gramo de grasa 80 calorías Esa es la composición química De una porción de harina ¿Ok? Lo repito de nuevo En la tablita Que yo les envié O que les enviamos Desde la oficina Donde dice Carbohidratos Proteínas Y grasas Y viene la lista De todos los alimentos Esa es la composición química De cada uno De esos grupos De alimentos Así es como Los nutricionistas Les hacemos a ustedes Los intercambios De los productos Entonces Donde dice harina Para el siguiente ejemplo Que estamos haciendo Dice harina Carbohidratos 15 gramos Proteínas 3 gramos Grasa 1 gramo 80 calorías Eso quiere decir Que esa es la composición química De una harina Entonces yo Esa composición química La voy a comparar Contra esta tablita O esta etiqueta Que tengo acá Ahora Entonces Una harina Según la tablita Que ustedes tienen a mano Una harina Da 15 gramos De carbohidratos Y esta galleta Da ¿Cuánto? 15 gramos De carbohidratos Una harina Según la tablita Da 3 gramos De proteína Esta galleta Da 2 gramos De proteína O sea Andan muy parecidos Más o menos 1 gramo Siempre se puede La porción De harina En la tablita Dice que Una harina Tiene 1 gramo De grasa Esta galleta Dice que tiene 4 gramos Y medio De grasa Ok Entonces ahí está Sobrando 3 gramos Y medio De grasa Entonces yo digo Ok Ya tengo la harina Una harina Check Pero me están Sobrando 3 gramos Y medio De grasa ¿Qué puedo hacer Con eso? Bueno Yo me recuerdo De los ingredientes Y yo digo Ok En los ingredientes De segundo ingrediente Viene grasa Eso quiere decir Que de fijo Eso vale por grasa Entonces me voy de nuevo A la parte de la etiqueta Donde dice que me están Sobrando 3 gramos Y medio De grasa Y me fijo En la etiqueta Tengo 3 gramos Y medio Que me sobran Y en la tablita Una porción De grasa ¿Cuántos gramos Dice que tiene? 5 Eso quiere decir Que esto es Como media porción De grasa ¿Verdad? Porque 3.5 gramos Casi es media grasa Entonces Si yo me como Esta galleta Puedo contabilizarla Como una porción De harina Y media porción De grasa ¿Ok? Ahora vamos a hacer El siguiente ejemplo Pero quiero que me digan Si algo no les quedó claro De esto Que hicimos Ok Natalia entendió Todo el mundo entendió Excelente Bueno Cuanto más rápido vamos Más etiquetas podemos hacer Ok Perfecto Vamos con la otra etiqueta Esta es una etiqueta muy bonita Es de lado No estoy haciendo Ningún comercial Pero esta gente Me encantan Los tecnólogos O los ingenieros O los ingenieros de alimentos De helados fito Son los de Nikos Los que hacen esos yogures Y son unos Como dirían popularmente Son unos cracks Esta gente Si sabe lo que está haciendo Me encantan Son inteligentísimos Ok Vamos con esta entonces Todo súper explicado Ay que estudiantes Más inteligentes tengo Ok Vamos entonces con el helado Seguimos Volvemos a hacer Los mismos pasos de nuevo De acuerdo Este es Tamaño de la porción Ahí dice Una paleta Una paleta Es el tamaño De la porción Entonces Esta etiqueta Habla sobre La porción Esta etiqueta Tiene un pequeño errorcito Lamentablemente Y ustedes se los van a encontrar Por eso es importante Que se foguen Y que practiquen mucho Aquí no dice Porciones por envase Entonces uno podría decir Pero cuantas paletas hay Pero en realidad Adelante dice Que tiene seis Entonces Uno se la podría jugar Con eso Entonces ya sabemos Que hay seis paletas Aquí Y que una paleta Habla sobre La etiqueta Ok Ahora Segundo paso Es Ingredientes Entonces Los ingredientes Aquí Son súper fáciles Es agua Guanábana Y stevia Eso quiere decir Que el agua Es gratis Entonces Esa no cuenta Guanábana Fruta Y stevia Que es un edulcorante Que no aporta calorías Entonces yo digo Ok Genial Vamos a ver entonces A intercambiarlo por fruta Por los ingredientes ¿Verdad? Revisan de nuevo La tablita que tienen ahí En la casa Entonces Aunque es un helado No van a intercambiarlo Por leche No van a intercambiarlo Por azúcar Porque azúcar No tiene Vamos a intercambiarlo Por fruta Entonces Entonces en la tablita Que ustedes tienen En la casa Donde dice Fruta Dice 15 gramos De carbohidratos 0 gramos De proteína 0 gramos De grasa 60 calorías ¿Verdad? Entonces Si yo digo Bueno Este me aporta 6 gramos De carbohidratos Uno de esos gramos Es fibra dietética O sea Esos 5 gramos En realidad Azúcar 3.5 Que eso es natural De la fruta Porque es buena Habana Eso quiere decir Que una de estas paletas Es un tercio De fruta ¿Verdad? Porque En 15 gramos De carbohidratos Que tiene esa fruta En la tabla Esta paleta Acaba 3 veces Entonces Un tercio De fruta Por paleta ¿Ok? Ese es el intercambio ¿Vieron que fácil que es? Es casi media fruta Marinés Porque en realidad Son Si te fijas ahí Donde dice Carbohidratos totales 6 gramos Abajo dice Fibra dietética 1 gramo Entonces De esos 6 Le quito la fibra dietética Me quedan 5 gramos Y Este 15 entre 5 Son 3 Entonces En realidad Esa fruta Me cabe 3 ¿Cómo es? 3 paletas De una fruta ¿Cómo se llaman Los helados? Dios Iba a hacer un comercial Estos son Son los helados Nikos De frutibarras Este es de guanábana Y el de guanábana Es como de los más calóricos En realidad Porque Tienen uno de naranja Mandarina O naranja piña Uno de mora De limón De fresa Son muy ricos ¿Por qué dicen Que una por día Es libre? Por la cantidad De calorías Que tiene Porque tiene 18 calorías Entonces Uno podría Jugársela A mí Honestamente Me gusta Que ustedes Conozcan todo Entonces Por ejemplo Aunque podría Jugar por libre Ya ustedes ven Que en realidad Si tiene una equivalencia Podría tener Un impacto Glicémico Entonces Pues Uno podría Contarlo como libre A mí me gusta Que lo sepan Y lo que yo sí Les digo a mis pacientes Es que como es tan poquito Y un tercio de fruta Es muy difícil De contabilizar Entonces que se podrían comer Tres o cuatro La semana libres Pero ves Es como eso Se pueden comer La caja entera No Para eso No sirve La información Ok Chicos Y chicas La tarea Que les voy a dejar Aunque vamos En realidad Bastante rápido Entonces más bien Si quieren Les puedo Vamos a ver ¿Qué hora es? Uno y siete Yo creo que nos queda Un tiempito Hagamos esta Y yo les voy a dejar Otra tarea Esta también estaba Tengo derecho A doce helados Sí, Marinés Pero mejor no Yo prefiero Que se coman La fruta Venden estas paletas De helado En el automercado Las venden Este Ok ¿Tienen alguna duda Con respecto A ese intercambio? ¿Quedó todo claro? Easy breezy Para si no Hacer este Este de los quesitos Ustedes me dicen Si tienen dudas O traumas El live va a quedar guardado Sí, queda guardado Aquí En mi Instagram 24 horas Y ya después Este Lo vamos a subir A nuestra Cuenta de YouTube Que se llama Consultas Nutrición Todo bien claro Ok, excelente Listo Entonces vamos a hacer Mela Una grasa ¿Cuántos gramos son? 5 gramos De grasa Son una grasa Eso está en la tablita Pídanla Métanse En nuestra página De consultas Denos follow Síganos Este Y pídanos Por ahí La tablita Y con todo el gusto Del mundo Deberías de hablar Del mito Que las lecherías Nos intentan vender Que la leche Contiene mucho calcio Otro día hablamos De eso No me haga todo Este ¿Cómo se llama? Controversial En live Todavía no Ok, vamos a hacer Esta etiqueta Ingredientes Ay, no veo bien Bueno Ok, suave Ahí dice Tamaño de la porción Ahí está Esto es una etiqueta Que me mandó Un paciente Para hacerle el intercambio Entonces vamos a hacerlo Nosotros acá Dice Primera regla ¿Cuál era? Tamaño de la porción Entonces dice Tamaño de porción Nueve trocitos Estos son unos quesitos Que venden Desedratados De la dos pinos Cheesy pops O algo Es como se llama Cheesy algo Ahorita les paso la foto Son nueve trocitos Dice Porciones por envase Dos O sea que en el caso De este medio paquete Es lo que vamos a hacer A continuación O sea que si me como El paquete entero Hay que multiplicar Todo esto por dos Ok A ver Entonces Este dice Ingredientes Leche pasteurizada Ahí me tapa Mi propia imagen Déjame ver si me puedo hacer chiquitita No, no me puedo hacer chiquitita Bueno esto es leche Y preservantes Y cultivos lácteos Contienen proteína Ok, perfecto Ahora vamos con los macronutrientes Esto ya sabemos que es leche Entonces Puede intercambiar Por carne Porque el queso Va dentro del grupo De las carnes Y químicamente Se comporta como una carne O puede ir dentro Del grupo de los lácteos Cómo saber Cuál es el que uno va a utilizar Se van a tener que fijar En la etiqueta Y en la tablita Entonces por ejemplo Si ustedes se fijan En la tabla que tienen en la casa En la casa la tabla Dice leche 12 gramos de carbohidratos 8 o 9 gramos de proteína 1 gramo de grasa 90 calorías Y la carne O la proteína Dice 0 gramos de carbohidratos 7 gramos de proteína 5 gramos de grasa 75 calorías Entonces la diferencia Es muy grande Químicamente Por eso es que De hecho Es tan diferente Químicamente Consumir carne Digo queso Que consumir leche Leche Entonces si ustedes Se fijan acá Esto casi no tiene Gramos de carbohidratos ¿Verdad? Ustedes dicen Vamos a ver si lo cuento Por leche O si lo cuento Por carne Gramos de carbohidratos La porción Tiene 0,8 Digamos que me comí El paquetito entero Eso significa que es 1.6 gramos de carbohidratos O sea que no vale por leche Eso quiere decir Que yo esto Lo voy a tener que Intercambiar por carne ¿Ok? Y una vez que ya sé Que lo voy a tener Que intercambiar por carne Entonces yo me fijo ¿Cuántos gramos de proteína Tiene? Y lo multiplico por 2 Este tiene 4.5 Por 2 serían 9 gramos Ya sea pareciendo más A la carne Un poquito más de una carne Y me fijo en la grasa Y dice 5.6 gramos Grasa total Sí, 5.6 gramos Lo multiplico por 2 Y eso quiere decir Que hay casi 12 gramos ¿Verdad? Entonces Si yo llego Y yo digo Que este paquetito Tiene 9 gramos de proteína Es como 1.3 carnes Y si yo digo Que tiene 1.3 También por la grasa Me está sobrando grasa Igual Este paquetito Entonces Va a equivaler A 1.3 carnes Y una porción de grasa ¿Por qué? La porción de carne Me aporta 5 gramos de grasa Y este me está aportando 12 gramos prácticamente Entonces Esa grasa que sobra Ya yo sé que es Hay que sumarla adicional Ese es un quesito Que venden ahora Que es como unos chips De la dos pinos ¿Les queda más o menos claro? ¿Por qué multiplicar? Multiplicar En este caso Hice el ejemplo Por si me comí El paquete entero Es un paquetito Que es como así Y tiene como quesitos Deshidratados adentro Entonces La etiqueta habla De medio paquete Si uno se come Medio paquete Entonces El intercambio sería Como la mitad De lo que estamos diciendo Hice la multiplicación Porque normalmente Mis pacientes Se comen el paquete completo Entonces Nunca se comen Medio paquete No Este es un poco Más complicado Ok Vamos de nuevo Bueno ¿Quién más no entendió? Para comerse completo El paquete Sí Exacto Es que el paquete completo Es mucha Una carne Tiene 7 gramos De proteína 5 gramos De grasa 75 calorías Entonces Este paquete En total Tiene 9 gramos De proteína Y prácticamente 12 gramos De grasa Entonces Tiene Como una carne Y fracción más O sea Una carne Y poquito más Y tiene Una porción De grasa Completa Adicional Una porción De grasa Son 5 gramos De nuevo No importa Todas las veces Que necesiten Hasta que se nos acabe El tiempo Vamos a ver Este dice Tamaño de porción 9 trocitos Eso quiere decir Que 9 quesitos Es lo que viene Ahí en la etiqueta Ok Si yo me como Todo el paquete Que son 18 cositos Tengo que multiplicar Eso por 2 En mi experiencia Normalmente La gente se come Todo el paquete No se come En medio paquete Pero Vamos a hacer Si quieren El ejemplo Que estoy haciendo Que es del paquete entero Y después lo partimos A la mitad ¿Cuántos gramos Es una porción de carne? Una porción de carne Son 7 gramos De proteína 5 gramos De grasa 75 calorías Normalmente Una porción de carne Pesa 30 gramos Pero es porque Viene agua Y otras cosas Que generan peso Pero la composición química Que es lo que estamos Analizando aquí Para hacer los intercambios Es esa Una carne 7 gramos de proteína Y 5 gramos de grasa Los gramos de grasa Que una persona Puede consumir Eso depende de cada persona Eso hay que preguntarle A la nutricionista Respectiva O sea A la nutria De cada uno O cada una Entonces En este paquete Como digo Vienen 4 gramos Y medio De proteína La mitad del paquete Pero si es el paquete Completo Son los 9 gramos En este paquete Vienen 5,6 gramos de grasa Por 2 Entonces son 12 gramos De grasa Una carne Son 7 gramos De proteína Y 5 gramos de grasa Como este tiene 9 Entonces ya podemos decir Que es una carne Y tercio Como ya hemos dicho Que este era Un tercio De fruta Este es una carne Y tercio A una carne Y tercio A una carne y tercio Me va a dar Unos 7 gramos De grasa Pero este me está dando Todavía más grasa Entonces vamos a contar La grasa extra Entonces este paquete Van a contarlo Como una carne Y tercio Y una grasa Porque aporta mucha grasa Por el paquete completo Me encantaría Que converses Sobre la leche Nueva de proteína ¿Cuánto es una proteína? Ok Esa leche Nueva Es una porción De lácteo Y media carne Básicamente Ese es el intercambio Es nada más Un poquito más alta En proteína Y sí Ahora sí Les quedó claro Esta etiqueta Para pasar a dejarles La tarea O les queda alguna duda Si les queda alguna duda Me dicen Les recuerdo Que la Ah Aquí está la fotita Esta Esos son los 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 quesitos Que estamos haciendo ¿Ese les quedó claro? Sí Excelente Ok Muy bien Entonces Les voy a dejar Una tarea Quiero que me hagan Un intercambio ¿Cómo sé? Suando ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Cómo puedo hacer Los intercambios Con recetas caseras? ¿Igual por ingredientes? Sí De hecho que sí ¿Cómo sé ¿Cómo sé Cuándo contarlo Como proteínas Y cuándo contarlo Como lácteo? Ok Esa lo acabamos de explicar Pero esa me interesa mucho Que les quede súper claro Ahí Ok Ahí Aquí mejor Ese Ok Vamos a ver En la tablita Este De los intercambios Que tienen en la casa Ahí viene La composición química Entonces por ejemplo Una porción de leche Aporta 12 gramos de carbohidratos De 8 a 9 gramos De proteína 1 gramo de grasa Y 90 calorías Y una carne Si ustedes se fijan En esa misma tabla No tiene un aporte De carbohidratos Aporta 7 gramos de proteína Y 5 gramos de grasa Entonces ¿Cómo sé yo Si es leche O si es carne? O sea Contarla como lácteo O como queso Yo me fijo En esta etiqueta Y en esta etiqueta Dice que casi No tiene carbohidratos Entonces Químicamente Se comporta Como una carne O como un queso Ok Entonces Les voy a dejar Unas tareitas Y lo que podemos hacer Es que podemos Quiero que me hagan La etiqueta De este queso El ricota Entonces Le pueden tomar Un pantallazo Y Cuando tengan lista La etiqueta Me Bueno El intercambio Me lo pueden mandar Por Por mensaje A mí Y Yo les daré Rifaré un premio Que creo que va a ser Sorosí Entonces Pueden hacerme La etiqueta De ese queso Ricota La leche La porción Es una taza Normalmente Una taza de leche Es una porción ¿Cuáles ingredientes Con nombres raros Uno debería evitar En los paquetes? Bueno Quiero Quisiera hablar De eso otro día Pero Nada más Para complacer Un ratito Traten de evitar Alimentos Que digan Por ejemplo Ajinomoto Glutamato monosódico Jarabe de maíz Alto en fructosa Esos son los tres Nombres que les voy a dejar hoy Ok Todos entendieron todo Entonces ¿Sí? Clarísimo Como el agua O sea Ya pueden llegar Y hacer sus ingredientes En el supermercado Vean este Este por ejemplo Esas son las cositas Que hay que ir revisando Ok Puntos extras Y me resuelven Esta Ok Bueno Hemos aprovechado Montones el tiempo Muchísimas gracias Por acompañarme hoy La pasé Súper lindo Ojalá que hayan Aprendido mucho Ojalá que Practiquen montones Si tienen dudas Pregúntenle A su nutricionista Respectiva Cómo hacer Pone la foto De la etiqueta De esa Claro Para puntos extra Obvio Cuánta proteína Dice que tienen Ricota Ahorita Les subo En mis historias Me queda Un minuto y medio Para despedirme Para dar muchos besos No, no Yo ahora les subo Para que hagan la tarea No se preocupen Demasiadas gracias De verdad Que participaron Montones Me encantó La clase Si les gusta Podemos comenzar A hacer clases De vez en cuando No solamente Lives Este Que tengan Un lindo domingo La pasé Súper Súper Bonito Muchas gracias De verdad Que sí Gracias Por participar Gracias Por el apoyo Gracias Por todos Esos corazoncitos Y De verdad Este Yo estoy A sus servicios Gracias Gracias por todo El apoyo Que me dan A mí Y a nuestra oficina Y De verdad Se les quiere un montón Un besito Chaíto Bye